As-salamu alaykum, al-rahmatullahi ta'ala, w-barakatu. Bienvenidos a vuestro programa, Ramadán en Acción. Hoy hablaremos, insha'Allah, de una cosa muy importante que tiene una relación muy especial con nuestro sagrado mes. Hablaremos, como no, de la relación del mes de Ramadán con el sagrado Corán y nuestra relación con el sagrado Corán. As-salamu alaykum, hermano Hussein. Al-rahmatullahi ta'ala. Es verdad, el tema del Corán guarda una relación profunda con el Ramadán. No en vano, el Corán fue revelado en este mes, de ahí que muchos musulmanes lo conocemos también, además de con el nombre de Ramadán, el mes del Corán. El Corán fue descendido y revelado al profeta la paz sea con él en este bendito mes. Y para celebrarlo, los musulmanes muchas actividades hacemos para fortalecer esta relación con el Corán, siguiendo el mismo ejemplo del profeta la paz sea con él, de sus compañeros y de los virtuosos de generación en generación. Lástima, por desgracia, con el tiempo hemos ido perdiendo esa fuerte relación y ese fuerte lazo con la palabra de Allah, lo que se traduce en nuestra vida diaria, en una decadencia en muchas áreas, de muchas dimensiones, en nuestra vida personal, social, colectiva, política, económica y también evidentemente moral. De ahí que recuperar este lazo con el Corán, con la palabra de Allah, es fundamental para volver a realmente vivir con las virtudes y las excelencias de este mes bendito. Efectivamente, hermano Husein, cuando uno se remite al ejemplo de nuestros ancestros, el sahaba, los compañeros del profeta, los piadosos, cuando ve su relación con el Corán, verdaderamente, cómo recitaban el Corán, cuánto tiempo gastaban recitando el Corán, tanto el Ramadán como fuera el Ramadán, pues uno, la verdad, le lleva a reflexionar y mucho sobre su relación y cómo está valorando el libro sagrado, que es nuestra esencia de la religión y el mensaje de Allah para nosotros. De ahí la importancia de que, decían los sabios, si quieres hablar con Dios, reza. Si quieres que Dios hable contigo, lee el Corán. Ahí están las enseñanzas más importantes del Islam. Para ser musulmán hay que leer el Corán y conocerlo muy bien, pero leerlo entero, porque la mayoría solo nos conocemos muy pocos capítulos, muy pocas horas, que además las repetimos sin conocerlas muy bien. Efectivamente, ahí se pierde el contexto del Corán, porque repetimos únicamente algunas aleas en nuestros rezos o durante nuestra licitación del Corán. Entonces, no seguimos el contexto general del sagrado Corán y no tenemos una relación fluida con el Corán. Algunos de nosotros solamente cogen su mushaf, su libro sagrado, solamente durante Ramadán y tienen que quitarle el polvo porque lo han tenido abandonado durante todo el año. Y hay otros que nunca han alcanzado a terminar de recitar el Corán íntegramente. De ahí que es muy, muy importante leer una y otra vez el Corán y la mejor manera de regancharse a la lectura y a la recitación es el mes de Ramadán. Los musulmanes vemos como el ejemplo del profeta, la paz, las bendiciones sean con él, por ejemplo, siempre recitaba el Corán, pero de una forma muy especial durante el Ramadán. ¿Por qué? Porque en Ramadán, cada Ramadán venía el arcángel Gabriel a pasear con él, él le hacía revisar el Corán y el profeta se lo recitaba y él, digamos, se lo corrigía. Excepto cada Ramadán una vez, pero el último ha sido dos veces. Lo hizo dos veces, efectivamente. Pero hay que insistir que recitar el Corán no significa simplemente leerlo, sino también meditar, reflexionar sobre el mensaje de Allah hacia nosotros y intentar sacarle todas las bendiciones y todos los valores que contiene ese mensaje divino para nosotros. Además, tenemos el Corán escrito entre nuestras manos, que es el Mushaf, el libro de Allah. Pero tenemos en el profeta, la paz, con él, el Corán andante, el ejemplo vivo. De ahí, que no tiene ningún sentido recitarlo, leerlo y escucharlo muchas veces, que también está muy bien, pero limitarse a ello es contrario al propio mensaje del Corán. Sino lo que hay que hacer es, como bien ha dicho el imán Muhammad, es leerlo, estudiarlo, entenderlo y llevarlo a la práctica. Pero una de las características que tiene solamente el Corán, por simplemente leerlo, tenemos una recompensa, porque el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, quien lee una letra del Corán tiene una recompensa, una hasanah, y esa hasanah ha de multiplicarse por diez. Y dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, insistiendo en que una letra es una letra, dijo, no me refiero a que alif, lam, mim, es una letra, sino alif, una letra, mim, otra letra, y lam, otra letra. Entonces, mucha recompensa conseguimos a la hora de recitar y relacionarnos con el libro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, y además el Corán contiene cientos de miles de letras, por lo tanto, terminarlo del principio al fin, leerlo, significa tener muchísima recompensa. Y además, el profeta, la paz sea con él, nos dice que el creyente que lee el Corán, Allah sallallahu alayhi wa sallam le da vida a su corazón. Es una persona que vive con el recuerdo de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y nada mejor que leer la propia palabra de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y además, también nos dice que el creyente que lee el Corán es como una fruta que huele bien y también es sabrosa, mientras que el creyente que no lee el Corán es como un dátil. No huele, aun así, es de buen sabor. También nos enseñó la paz sea con él, que el mejor de nosotros es quien aprende el Corán y lo enseña a los demás. Entonces, nuestra relación tiene que ser una relación fluida, una relación constante, una relación directa con la palabra de Allah. Y por eso, nos juntamos todas las noches del sagrado mes de Ramadán para rezar al son de las palabras de Allah sallallahu alayhi wa sallam y así meditar en el mensaje de Allah y en su palabra hacia nosotros. Hemos visto que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, recitaba el Corán junto al arcángel Gabriel, a los sahaba con el profeta, la paz sea con él. ¿Cómo eran la gente virtuosa de esta huma? Pues cuando estudiamos la vida de los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, en este aspecto, en el aspecto de recitar el Corán, pues nos sorprendemos mucho en comparación con nuestro estado actual, en comparación con nuestra relación actual con el Corán. Hay algunos de ellos que terminaban de recitar el Corán durante tres noches en el rezo nocturno, otros lo hacían en siete días, otros en diez días, y el que menos lo hacía, siempre lo hacía en un mes, cosa que hoy en día lo hace muy poca gente. O, por ejemplo, tenemos el caso de los grandes sabios de esta huma, como el imán Malik, Allah lo tenga en su misericordia, que durante el mes de Ramadán dejaba de narrar hadithes y se dedicaba a recitar el Corán y a aprenderlo de la gente de conocimiento, la gente especialista en el Corán. Y también Sufía Netzauri, otro de los grandes sabios musulmanes, recitaba el Corán día y noche, y se dedicaba única y exclusivamente al Corán, apartándose aún de otras cosas buenas, pero como el mes es del Corán, dedicaba todo ese esfuerzo al Corán. Y además también tenemos a un mona, a nuestra madre, a quien recitaba el Corán desde el alba hasta casi el mediodía, recitando el Corán, y luego se iba a descansar. Es decir, una relación muy, muy fuerte con la palabra de Allah. Pero desgraciadamente cuando comparamos nuestra relación o nuestro estado actual y lo comparamos con el estado de los virtuosos, nuestros ancestros, como pueden ser los compañeros del profeta, la verdad, pues eso nos lleva a reflexionar y mucho. Y de ahí vamos a animar a nuestros hermanos y hermanas para que se relacionen más con el Corán y vamos a proponerles un programa práctico para que lleven a cabo la recitación del Corán durante todo el mes de diferentes maneras y en diferentes o en diferente cantidad, digamos. Evidentemente, según el tiempo del que dispone cada uno y también según si se conoce bien el idioma árabe o no. Así tenemos varios programas y cada cual que lo pueda mirar y que nos diga, digamos, cada uno puede medir sus esfuerzos, lo que puede hacer para leer. Lo importante es leer mucho, más de lo normal. Por lo tanto, hay que darle esa gran importancia a Ramadán y a recitar el Corán en Ramadán. Por ejemplo, para muchos hermanos y hermanas jóvenes que no saben muy bien el árabe, les cuesta que sepan que tienen doble recompensa. Porque el profeta, la pasa con él, dice, quien lee el Corán con dificultad, ha dado la recompensa doblemente. Una, por la lectura en sí y la segunda, por el esfuerzo de hacerlo. Así que animaos ya a leer el Corán. Uno de los programas prácticos, digamos, o nuestras propuestas prácticas es recitar el Corán cuatro veces en todo el mes sagrado de Ramadán. ¿Cómo lo podemos hacer? Es decir, una vez a la semana. ¿Cómo podemos recitar el Corán, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, una vez a la semana? Pues recitando en la primera semana, o leyendo, las tres primeras suras. El primer día, quería decir. El primer día, claro. El primer día, tres suras. El segundo día, cinco suras. El tercer día, siete suras. El cuarto día, nueve suras. El quinto día, once suras. Y el sexto día, trece suras. Entonces, ahora, en el séptimo día, a partir de la número cincuenta hasta el final. Que es surat qaf. Que es surat qaf. Hasta el final de todo el Corán. O lo que sería recitar un yuz antes de rezar y otro después de rezar. Lo que sería dieciséis páginas. Cosa que no requiere más de quince minutos, más o menos, o veinti minutos en cada vez. Que lo hagamos un total de tiempo de una hora y veinti minutos que se puede repartir a lo largo de todo el día. La otra sería recitar el Corán tres veces al mes. Ya es una vez menos, pero por lo menos cada diez días lo terminamos del principio a fin. ¿Cómo sería? Sería leer cuatro páginas y medio aproximadamente. Antes y después de cada rezo. Y eso no requiere, como podemos calcular, más de cinco minutos cada vez. Un tiempo total de cincuenta minutos al día que puede repartir uno como quiera, inshallah. Y la tercera sería recitarlo dos veces al mes. Es decir, terminar el Corán de principio a fin en dos semanas. ¿Sería cómo? Sería un yuz, dieciséis páginas por la mañana y otro por la tarde. O lo que es leer tres páginas y medio aproximadamente, antes y después de cada rezo. Un tiempo de cuatro minutos cada vez. Un tiempo muy, muy, muy reducido. Y por último, y esto ya más bajo de esto no puede ser, es recitar el Corán una vez al mes. Lo que sería recitar un hisb, ocho páginas por la mañana y otro por la tarde. O lo que es leer una página y medio antes y después de cada rezo. No más de dos minutos en cada vez con la recompensa que eso requiere. Evidentemente es el mínimo que debe de hacer el musulmán, pero no solo en Ramadán, sino en todos los meses. El profeta ha recomendado a Abdullah ibn Abramullah que lo recitara una vez al mes. Y como habías mencionado, el Corán tiene muchísimas letras. Tiene en concreto 323.670 letras. Si eso lo multiplicamos por 10, ¿cuánta recompensa de realidad tenemos? Tan fácil es recitar el Corán. Por tanto, leed, leed y leamos todos el Corán mucho este mes para así gozar de una de las grandes bendiciones de este mes de Ramadán, que es el mes del Corán. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé las fuerzas y las ganas para mejorar nuestra relación con su palabra y así volvamos a reflexionar y a mejorar nuestra relación con el Corán en este mes tan especial que tiene una relación muy, muy especial.